Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Ay corazón de gafiota noreteña A mi me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mi me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo, pero más un buen amante Que importan unos años de más A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiere atarme y me vuelvan loca 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 Loca